Arriba México lindo Arriba México lindo Como te quiero yo tanto A todos tus estados Con orgullo yo les canto Con orgullo yo les canto Arriba mi raza brava Arriba mi raza brava Mis hermanos mexicanos En los Estados Unidos Vamos a echarlo en la mano Vamos a darnos la mano Arriba mi raza brava Bailando, bailando Eso Vamos a gozar la vida Vamos a gozar la vida Si no ahorita, entonces ¿cuándo? Vamos a bailar sabroso Este bonito aguapango Este bonito aguapango Ya con esta me despido Ya con esta me despido Me voy montándole a un toro Arriba mi fiesta chula Que es la única que yo adoro Es la única que yo adoro Música 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 Buenas tardes Vaya dama Buscamos a su marido Los tres somos federales Aprender no hemos venido La orden traemos escrita Pa' llamar lo detenido Disculpenme caballeros Les contesto la señora Mi esposo no está en la casa Se fue hermosillo sonora Yo les diré que lo buscan Si acaso me llama ahora Se quedan los federales Esperando la llamada No sabían que la señora Estaba bien entrenada Cuando sonó el celular Los contestos de volar Échenle como siempre Mi terror del norte Así se le hace Eso ¿En dónde está mi compadre? Preguntaba Luis Perales Anda arreglando negocios En Sonora y Ciudad Juárez Con eso quiso decirle Que estaban los federales Que estaban los federales Dígale a usted a mi compadre Que lo espero en la frontera Al salir los federales Los esperó Luis afuera Antes de subir al carro Empezó la balacera Mató a los tres federales Y se fueron del poblado Los buscan por mar y tierra Y no los han encontrado Dicen que ahora están viviendo Allá en Denver, Colorado Música Para cantar un corrido Hay que cantarlo con ganas Para cantarse un buen trago Tiene que ser de bucana A enamorar a una hembra Que sea bonita la dama Música La pistola no se saca Si es que no la vas a usar Música Para qué quieres caballo Si no lo vas a montar Y nunca sueltas la lengua Porque te puede pesar Música Hayganse pa' acá la troca Pongan corridos parrones Con billetes no se acaban Haygan botellas que asobren Que me toquen más corridos Que no hay del terror del norte Música Los que sacan su pistola Y siempre pelean de frente Esos mueren en la raya No nos espanta la muerte Música Para muchachas bonitas En todo México entero Música Para los hombres valientes En Michoacán y Guerrero Para cantar los corridos Hay que ser el mero mero Música Tráiganse pa' acá la troca Pongan corridos parrones Con billetes no se acaban Traigan botellas que asobren Que me toquen más corridos Del hoy del terror del norte Música Mamá, ¿dónde estás? Te extraño mucho Quiero verte Salí desde el salvador A los estados unidos Música Salí desde el salvador Salí desde el salvador A los estados unidos Música Música Las tres fronteras Crucé Puedí Visir el camino Se sufre Y se llora mucho Siendo apenas Solo un niño Música Un día me puse a llorar A mi madre yo extrañaba Música Me eché un retrato A la bolsa De allá Lo que me quedaba Sin saber Y sin dinero Me fui valiente A buscarla Música Cuando crucé Guatemala Me ayuda Don llamado Roque Música En México Esta Pachula Monté Un carguero Hacia el norte Por más Que quería fingirlo El acento Se conoce Música Lo que nunca he de olvidar A mis ocho compañeros Música Caminamos Caminamos Sin agua Por el desierto Bajo el calor Infernal Que no aún No fueron muriendo Música Me encontraron Aún con vida Con el retrato En las manos Música Yo vengo Yo vengo Del salvador A mi madre Ando buscando No saben Lo que he sufrido No saben Lo que he llorado Música Ahora ya estoy Con mi madre Y nadie Va a separarnos Música De aquí les mando Un saludo A los Centroamericanos Es difícil Realizar El sueño Más anhelado Música Su cuerpo de diosa Su cara bonita Y su minifanta Tan chiquititita Sus piernas bronceadas Las miran divinas A mí es elegida Cuando ella camina Me pongo nervioso Desde esa cabeza Y linda es veranda Con esa belleza Me pongo nervioso Desde esa cabeza Y linda es veranda Con esa belleza Música Ahí se siente El terror del norte Eso Música Música Es un monumento Lo que estoy mirando Me estoy derritiendo Ya me estoy quemando Yo quiero ser tuyo Quiero que seas mía Mi linda esmeranda Es mi fantasía Me pongo nervioso Desde esa cabeza Y linda es veranda Con esa belleza Me pongo nervioso Desde esa cabeza Y linda es veranda Con esa belleza Música Música Bailando Bailando Así parejitos, parejitos, eso Su cuerpo de diosa, su cara bonita Y su mini panca tan chiquitita Con piernas bronceadas, la miran divinas Con esa ligera cuando ella camina Me pongo nervioso, de pieza a cabeza Mi linda esmeranda con esa belleza Me pongo nervioso, de pieza a cabeza Mi linda esmeranda con esa belleza Me pongo nervioso, de pieza a cabeza México lindo y querido Una de muchas tragedias Con tristeza y con dolor Voy a cantar una de ellas Paula y María eran muy lindas Y eran hermanas gemelas Habían sido muy compartibles Desde que eran muy niñas Eran iguales en todo Y todos se compartían Pero no se imaginaban Que el destino les tenía María se enamoró De doroteos, de un villanueva Y al poco de conocerse Llegaron hasta la iglesia Pero ya le costeaba Paula, su hermana gemela María ya sospechaba Que los dos algo traía Una tarde lo siguió Con probó los que también Se amaban a riesta suelta En su cabana escondida Mirando como se amaban Perdidos en su pasión En todo nos compartimos Pero nunca en el amor Se van a seguir amando En el infierno los dos Cegada ya por los celos Venció fuego a la cabana Aquella ardiente pasión Se confundía con las llamas El fuego los consumió Solo cenizas quedaban Un hombre quedó grabado Dentro de mi corazón Para poder olvidarte Casi perdí la razón Dijiste que me querías Y puse a prueba tu amor Pero eran puras mentiras Solo me diste dolor Para poder olvidarte Lo falso que fue tu amor Voy a quitarme del vicio Eso será lo mejor Échenle como siempre A mi terror del norte Eso Cada día que va pasando Cada día te extraño más Pero como yo soy hombre Pero como yo soy hombre Voy a tratar de olvidar Dijiste que me querías Y puse a prueba tu amor Pero eran puras mentiras Solo me diste dolor Para poder olvidarte Lo falso que fue tu amor Voy a quitarme del vicio Eso será lo mejor No más para que sepas Yo veo que se siente Estar aferrado A un mal amor Por él me dejaste Y ahora te arrepientes Algo te quería No más te engaño No más para que sepas Cuando no te quieres Sentirás lo mismo Tengo que por ti sentir No importa que implores No importa que llores Tres precios amargos Tendrás que sentir No pienses Si quieren Venir a buscarme Me hizo mucho daño Tu mal y tu amor Acepta el fracaso Y trágate el llanto A ver si así aprendes Tu misma lección Ay no más mi raza Eso Te sientes dolida Y herida por dentro Creías que era fácil Poder olvidar Las cuentas Las cuentas de amores Siempre hay que pagarse Las haces las debes Tendrás que pagar No pienses No pienses Si quieren Venir a buscarme Me hizo mucho daño Tu mal y tu amor Acepta el fracaso Acepta el fracaso Y trágate el llanto A ver si así aprendes Tu misma lección Buenas tardes Vaya dama Buscamos a su marido Los tres somos federales Aprender no hemos venido La orden traemos la escrita Pa' llevar lo detenido Disculpenme Disculpenme Caballeros Les contesto La señora Mi esposo No esta en la casa Se fue hermosillo Sonora Yo les diré Que lo buscan Si acaso Me llama Mahora Se quedan los federales Esperando la llamada No saben que la señora Estaba bien entrenada Cuando sonó Cuando sonó el celular Los contestos De volada Echenle Echenle como siempre Mi terror del norte Si se le hace Eso Eso ¿En donde esta mi compadre? Preguntaba Luis Perales Ande arreglando negocios En Sonora y Ciudad Juárez Con eso quiso decirle Que estaban los federales Dígale a usted a mi compadre Que lo espero en la frontera Al salir los federales Los espero Luis afuera Antes de subir al carro Empezó La balacera La balacera Mato a los tres federales Y se fueron del poblado Mato a los tres federales Los buscan por mar y tierra Y no los han encontrado Dicen que ahora están viviendo Allá en Denver, Colorado Mato a los tres federales Y no los han encontrado Mato a los tres federales Y no los han encontrado Mato a los tres federales Cuando las tengo en la cama Porque soy un garañón Y en eso nadie me gana Por la fama que yo tengo Me persiguen las mujeres Y yo como soy un macho Y yo como soy un macho Disfruto de sus placeres Aunque yo no soy carita La mayoría me prefiere Música Un día que estaba en un pori Una morra me miraba Me veía de arriba abajo Y conmigo se chiviaba Nomás le aventé las flores Y me la lleve a la cama Música Ahí va pa' todos los garañones Eso Música Unos vatos presumidos Que estaban en la pachanga No lo podían creer Que la morra me pelara Aunque ellos eran caritas Ni las moscas agarraba Música Soy el toro más chingón Aunque a varios no les guste Cuando me ven por la calle Muchos de la rabia escupen Porque soy un garañón Y ellos no más lo cumplen Música Por la fama que yo tengo Me persiguen las mujeres Y yo como soy un macho Disfruto de sus placeres Aunque yo no soy carita La mayoría me prefiere Música Música A todos los presumidos Ya se los he demostrado Que yo soy un toronón Pero de los más pesados Y nunca doy santo en señas Con las hembras que yo han dado Música 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 Ignacio fue buen jinete Para montarle a los toros Música Y también pa' los caballos Los arrendaba a su modo Pero un traidor lo mató Dejando a sus hijos solos Música Música Se le partió el corazón Al ver llorar a su madre Y entre el puro vengarse De aquel maldito cobarde Música Música Lo agarró la policía Y lo echaron a la cárcel Leonel nunca se vengó Por consejo de su madre Música Un saludo pa' la familia Rópez Música Eso Música Así pasaron los años Él comenzaba su historia Música Allá en Merota en Lagún Se aventó muy buenas montas Llevándose los aplausos Por sus grandiosas victorias Música Ahora vive allá en Indiana Con sus hijos y su esposa Música En la ciudad de Goyen Ahora su vida ya es otra Tomando pura modelo Contado en su buena troca Música Con Elida y con Raquel Siempre se apoyan al cien Música Música Y como hermanas que son Leonel las trata muy bien Y no olvidan a su tierra Lugar que los vio nacer Lugar que los vio nacer Música 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 Arriba México lindo Arriba México lindo Como te quiero yo tanto Música Música A todos tus estados Con orgullo yo les canto Con orgullo yo les canto Música Música Arriba mi raza brava Arriba mi raza brava Mis hermanos mexicanos Música Música En los estados unidos Vamos a echarlo la mano Vamos a darlo la mano Música Música Arriba mi raza brava Música 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 Vamos a gozar la vida Vamos a gozar la vida Música 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 Vamos a bailar sabroso Este bonito guapango Este bonito guapango Música 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 Arriba mi fieta chula Que es la única que yo adoro Es la única que yo adoro Música 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 Para cantar un corrido Hay que cantarlo con ganas Música Música Para aventarse un buen trago Tiene que ser de bucana A enamorar a una hembra Que sea bonita la dama Música Música La pistola no se saca Si es que no la vas a usar Música 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 Para que quieres caballo Si no lo vas a montar Y nunca suelta esta lengua Porque te puede pesar Música 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 Los corridos se componen Música 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 Los que sacan su pistola Y siempre pelean de frente Esos mueren en la raya No nos espanta la muerte Música Música Para muchachas bonitas En todo México entero Para los hombres valientes, en Michoacán y Guerrero Para cantar los cuarridos, hay que ser el meromero Tráiganse paca la troca, pongan cuarridos parrones Los billetes no se acaban, traigan botellas que sobre Que me toquen más corridos, del hoy, del terror, del hoy México lindo y querido Una de muchas tragedias Con tristeza y con dolor, voy a cantar una de ellas Paula y María, eres muy lindas y harán hermanas gemelas Habían sido muy compartibles, desde que eran muy niñas Eran iguales a todos, y todos se compartían Pero no se imaginaban, que el destino les temía María se enamoró de Doroteo Villanueva Y al poco de conocerse, llegaron hasta la iglesia Pero ya le conteneaban, Paula, su hermana gemela María se enamoró de Doroteo Villanueva Una tarde lo siguió, otro boludo Que también se enamoró de Doroteo Villanueva Que también se amaba, una rienda suelta En su cabaña escondida Mirando como se amaban, perdidos en su pasión En todo nos compartimos, pero nunca en el amor Se van a seguir amando, en el infierno los dos Segada ya por los celos, venció fuego a la cabaña Aquella ardiente pasión, se confundía con las llamas El fuego los consumió, solo cenizas quedaban Nomás pa' que sepas, yo veo que se siente Estar aferrado a un mal amor Por él me dejaste, y ahora te arrepientes Por él me dejaste, y ahora te arrepientes Él no te quería, nomás te engañó Nomás pa' que sepas, cuando no te quieres Sentirás lo mismo, que por ti sentir No importa que hay flores, no importa que llores Los precios amargos tendrás que sentir No pienses, si quieren venir a buscarme Me hizo mucho daño, tu maldito amor Acepta el fracaso y trágate el llanto A ver si así aprendes tu misma lección Te sientes dolida y herida por dentro Creías que era fácil poder olvidar Las cuentas de amores siempre hay que pagarse No pienses, si quieren venir a buscarme 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 Acepta el fracaso y trágate el llanto A ver si así aprendes tu misma lección Soy un semental completo pa' complacer a las damas Las dejo bien satisfechas cuando las tengo en la cama Porque soy un garañón y en eso nadie me gana Por la fama que yo tengo me persiguen las mujeres Y yo como soy un macho disfruto de sus placeres Aunque yo no soy carita la mayoría me prefiere Un día que estaba en un pori una morra me miraba Me veía de arriba abajo y conmigo se chiviaba Nomás le aventé las flores y me las llevé a la cama Unos vatos presumidos que estaban en la pachanga No lo podían creer que la morra me pelara Aunque ellos eran caritas ni las moscas agarraba Soy el toro más chingón aunque a varios no les guste Cuando me ven por la calle muchos de la rabia escupen Porque soy un garañón y ellos no más lo cumplen Por la fama que yo tengo me persiguen las mujeres Y yo como soy un macho disfruto de sus placeres Aunque yo no soy carita la mayoría me prefiere A todos los presumidos ya se los he demostrado Que yo soy un toronón pero de los más pesados Y nunca doy santo y seña con las hembras que yo he andado AudioJungle 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.